Hola, soy Charlie Patrick y hoy les contaré sobre mi maravillosa experiencia en Dubái. Viví ocho años en Dubái, ocho de once, y debo decir, esos fueron mis años más sorprendentes de mi vida. Bueno, primero les quiero decir, Dubái está situado en un desierto. Aunque sea desierto, al lado tiene el mar y además tiene un chorro de canales y mucha agua. Hasta tiene una pista de esquí y es muy raro cuando te pones el trajesote, pero afuera estarías rostizándote. Pero bueno, además de eso, Dubái es un lugar donde hay muchas personas y no muchas se quedan. Todas se van y regresan muchas. Es un lugar como turístico. Y bueno, yo tuve que, yo me puse muy triste por eso, porque yo estuve en una escuela y bueno, todos mis amigos se iban de un año a otro y algunos ni siquiera terminando el año. Pero lo que me ponía contento es que podía ser nuevos amigos. Bueno, Dubái es como un estado y el Emiratos Árabes Unidos es como el país. Y bueno, Abu Dhabi es el país, es como la capital, es la capital. Pero Dubái es el país, es el estado más conocido. Y bueno, Dubái tiene muchas cosas. Está, dicen, bueno, es el lugar más que dicen que es el más, tiene todo lo más grande, lujoso, espectacular, todo eso. Como la torre más grande del mundo llamada Burj Khalifa. Burj Khalifa es la torre más grande del mundo y yo estuve ahí en su inauguración. Había muchas fuentes bailarinas y fuegos artificiales. Estaba hermoso. También lo que me gusta mucho de Dubái es cuando se hace de noche, se prenden todas las luces y se ve hermosa la ciudad. Bueno, en las vacaciones, cuando yo voy a vacaciones, o iba con las dunas en un 4x4 y acampábamos ahí, esto está bien padre. O íbamos en un restaurante acuático, como que había el bar y estaba rodeado de agua. Uff, también lo que me encantaba era el mar. Era turquesa, pero muy, muy azul turquesa. Estaba hermoso. Yo fui muy afortunada en vivir en Dubái ocho años. Y bueno, si ustedes pueden ir, wow, qué padre, les recomiendo que vayan. Y si no, vean la información y todos los videos porque les aseguro que les encantará. Los veo luego. Soy Charlie Patrick Flaminet Salcido, mini reportero del Imparcialito. ¡Hasta luego!